Desapareces a Cacho, es que miedo Sígueme, 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 sígueme Pepe, das miedo Sígueme, pues en mi pantalla mola más Sígueme, 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 sígueme Mira por aquí, ¿no ves como que ha bajado un poco más? Ostras, sí Pues vente ¿Qué más he hecho? Todavía no Bueno, más o menos ¡Hala! ¡Tachán! ¡Nuestra granja de cristal! Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Future Pack en Leucurecraft 6 ¿Qué tal, Cristal? ¿Cómo estás, compañera? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yujú! Bueno, chicos, veréis que esto ha cambiado un poquito Hemos decidido remodelar un poco la sala para adaptarnos a los nuevos tiempos ¿Por qué? Porque es que cada vez tenemos más máquinas Y con más máquinas necesitamos espacio Entonces, aquí Cristal ha hecho una especie de todoterreno totalmente innecesario Pero lo ha querido hacer para que haya simetría Y todo eso le va a ir fluyendo a su laboratorio Y yo he hecho aquí lo mismo, pero generadores y un cable de reston ¿Por qué? Porque hemos estado investigando un poquito e intentando saber cómo funcionaban las luces de neón que desbloqueamos en el anterior capítulo Bueno, sí, en el anterior, en el canal de Cristal, que lo tenéis en la descripción Entonces, estas luces funcionan con reston y con energía Por eso hay que tener una palanca y cables que transmitan la reston y la energía a las luces de neón Entonces, las teníamos puestas, que estuve poniéndolas por toda la pared Y de repente vi que se apagaron ¿Te acuerdas, Cristal? ¿Se apagaron? Me acuerdo perfectamente De repente se apagaron, no se encendían Y era porque se había acabado la energía de los generadores Había chupado toda la energía a las luces Entonces, me di cuenta de que si ponemos un tanque de lava Que no veas la de paseos que me he dado al Nether para ir a por lava Pues podíamos transmitirla a través del pump Que al final, para eso sirve Hacia los generadores Lo que pasa que no sé si lo hice correctamente Tuve que coger el Logistic Editor Se llama, está en Tools No, sí, Logistic Editor Que lo que te permite es como cambiar el input y el output de las máquinas ¿Vale? Entonces, intenté poner que de la lava fuera output Es decir, que saliera al pump A través de esta tubería Que se llama Fluid Tube Que fue de las primeras que sacamos Y luego, a través de ahí, fluyera a las tuberías Que de hecho, ¿veis que hay lava en el pump? ¿Tú lo ves, Cristal? A la derecha, a la derecha Que hay pump Como las mochilas que tienen como un almacén Ah, sí, sí, sí Vale Pues tiene Lo que pasa que no sé si de ahí La lava saldrá a la tubería Eso es lo que no sé Porque de momento no hemos visto la lava bajar Entonces, durante el capítulo de hoy Que ya me estoy enrollando demasiado Y luego duran un montón Vamos a dejarlo encendido las luces Porque esa es otra Cuando dejemos de grabar Y cuando nos desconectemos de Minecraft Hay que apagar el interruptor Para que no chupe O sea, esto es como tu casa Como la vida misma Si dejas las luces Paga más factura ¡Apagar, apagar! O sea, que cuidado con la electricidad Que es muy importante Es muy importante Entonces, voy a dejarlo así encendido No sé si estará chupando Esto debería bajar O esto debería bajar De momento Voy a quedarme con la referencia Como que está Más o menos Dos flechitas De la mitad Más o menos Y vamos al capítulo ¿Vale? Eso, eso Y esto decir que tampoco Lo hemos grabado Lo hemos hecho en cámara Porque no es necesario Sino que queríamos tenerlo así nosotros Claro, es decoración O sea, al final es decoración Y si os metéis al canal De la persona que os he mencionado En varias ocasiones Que tiene una guía Eso Eso sí que es hacer Cosas fuera de cámara O sea Una base A los Star Wars De un capítulo a otro Yo flipaba Yo decía Vale, me acabas de dar Por todos lados Y no me he enterado Entonces Chicos, chicas En el capítulo de hoy Vamos a fabricar Una Dual Matching Board Un Cooler Un Calculation Module Un Fermentation Un Gas Turbine Una Large Battery Y vamos a sacar Las Blueprints De la Lanzagranadas Y del Slime Granade ¿Qué te parece, Cristal? Así Tal cual Pim, pam Rápido De repente Entonces, si te parece bien En lugar de empezar fabricando Que es lo que tenía pensado Vamos a empezar Por las Blueprints ¿Por qué? Para Para dejarlas, ¿no? Y que se vayan haciendo Efectivamente Si es que Cristal me da la mente Entonces Ponemos el Lanzagranadas Y es con Logistic Y con Biology Vale, ¿La coges tú? ¿La cojo yo? Y yo saco otra Que tengo sitio De Milagro Voy a dejarlo ahí puesto Mientras pongo aquí La Blueprint Por cierto Todas estas energías Vienen del Generador O sea Está todo fluyendo Por cierto Puse yo también aquí Mi Recicler Recicler Para sacar Compost Que nunca se sabe Cuando puedes necesitar Caca Entonces Ponemos la Blueprint Y necesitamos Tres Granadas Normales Y cuatro semillas de trigo ¿Necesitas? No Vale Pues de momento Lo pongo por aquí Aquí cojo el cajón Que no sirve para nada Y pongo las No, este sí sirve Que tengo un cajón En el que almaceno Todo lo que me sobra De todas las cosas Que hemos ido haciendo Las pongo ahí Entonces Y ahora Si te vienes Quitamos el Lanzagranadas Ponemos La Slime Granade Y Chemistry Y Thermodynamics Es que cuando no grabo yo Pues siento más libertad Y entonces Pues te lo puedo decir Más fácilmente Vale Y si no me falla La traducción Blaze Las balas de Blaze Blaze Granade Serán Granadas de fuego Efectivamente Va a ser curioso Necesitamos Slime Dos bolas de slime Y tres granadas De slime Pues solo tengo una Así que tengo que fabricar Otras Que esto es tan fácil Como poner un slime Poner una granada vacía Sacamos una Y sacamos otra ¿Tú necesitas algo? No Nope Nope Está hiper preparada Ya sé que a Cristal la tengo Vamos Hiper preparadísima Y si las cojo mejor Porque las he dejado ahí puestas Dale Pero No me deja ponerlas ¿Por qué? ¿Por qué no me deja ponerlas? Se me ha quedado Bugueado ¿Hay una slime granada Que no me sirve? Pues nada Hay una slime que no me sirve Eh Pues a otra ¿Será por slimes Granades? Entonces O sea Sé que no se puede poner Si no tiene la misma potencia Pero creo que tenía la misma potencia Pero bueno Ahora sí A mí me suben Lo que pasa es que van muy lento Sí, sí, sí Chicos Estas van a ir muy lento Eh De hecho no he visto Eh Cuando ponen la blueprint Te dice lo que tarda en hacerse Pero no lo he visto Y tarda un montonazo Mira 30 minutos Pone ¿Qué? La de la slime Míralo Estimate time 25 Madre Pues chicos Eh Hoy vamos a descubrir una máquina Que creo que es la dual matching board Que si abro el escáner Está En el principio En basics Porque es algo muy importante Que se llama Aquí Calculation module Que eso si lo leo otra vez Es una máquina Que nos va a permitir Acelerar las investigaciones ¿Por qué? Porque probablemente Cada vez tarden más Entonces vamos a tener que meter A esta máquina Una run muy fuerte Para eh Poder Hacer que los researchers Vayan más rápido Y como veis al final Pone Currently Es decir En este momento Debería ser capaz De attach Es decir De incorporar Uno o dos módulos A cada researcher Es decir Imagino Que se puede poner Uno A un lado Y otro por detrás ¿Vale? Así que quizás Hagamos un boquete aquí Y pongamos uno por detrás Entonces Cristal Cristal Si quieres venirte aquí A fabricar las cositas Aquí a mi vera Por supuesto Pues eso Coge una de mis Stage table Que tengo unas pocas Por aquí Aquí Y vamos a empezar A fabricar cositas Que por cierto Te digo una cosa Menos mal Que hemos puesto Antes que nada Las blueprints Porque media hora Si, si, si Tengo agujetas En los pechos Y no Llevo sin hacer ejercicio Exactamente Veinte días ¿Los pechos? Sí Los pechos superiores No sé por qué En fin Dejamos a un lado Las agujetas Y vayamos Algo habrás hecho La dual matching board Vale Que solo hay una Así que Me falta Son dos Allons Y cores ¿Vale? Ah, sí, sí, sí Dos Y recuerda que De la misma potencia Exacto Vale, ya la has sacado Como brilla Que guay Yo tengo Uno de cuatro Y otro de cuatro Vale Yo los he puesto de dos La mía es más débil Qué pena Ahora vamos a sacar El cooler El cooler Es lo que va a hacer Que no se calienten Tanto nuestras máquinas O sea Es alucinante Creo que voy a sacar dos Porque en el future En las mazmorras De future pack He visto bastantes Como que están en En torre ¿Sabes? O sea Como que están así Creo Había que sacar Una solo ¿No? Dual matching board Sí, sí Vale Uy No me dejaba romperlo Me sentía como en el future pack Como en las mazmorras Lo que pasa Que esto no se pone de pie Así ¿No? Más o menos Bueno, no sé Así no se pone ¿Vale? Pero Ya miraré algún vídeo A ver si adivino Cómo se pone O a lo mejor Lo pone aquí En el escáner Pero Madre mía El lag Madre mía El lag No, sí Hoy está fino El servidor Hoy está Entonces a ver Si me voy al cooler Madre mía Las cosas El calculation Módulo de crystal Las bloopings Que tenemos que sacar De ese ahora ¿Dónde estaba El cooler? Aquí A ver Donde dice Usando mis estudios En el campo De la termodinámica He descubierto Un módulo Para mejorar Todos nuestros sistemas De ordenador Integrado Puedo Attach Este módulo A cada parte De una máquina Where it then Released Heat to the Una máquina Que desprenda Calor Al medio ambiente Pero yo no sé Que máquina Desprende calor Tendré que mirar En algún vídeo Pero imagino Que esto Desprende calor No Esto Probablemente El research module ¿Por qué? Porque tiene Lava Neon energy Perdón O sea Sería muy normal Muy lógico Todo Siguiente máquina El calculation module Que es lo que estamos mencionando Que va a ser lo más importante Lo tengo Ay no tengo el bloque negro Pero Ay no tengo bloque negro No fastidies No tengo bloque negro Pepe no sufras Toma Aquí está el cristal Tengo grises Toma Negro no tengo Te lo he echado ahí Toma 54 flechas Gracias Para que dispares a tus amigos Cógelo Pepe De la vergüenza cogerlo Madre mía Vale Pues ya tenemos El calculation module Que imagino Que Pues eso Que servirá para ponerlo Al lado de un researcher En plan Aquí Y eso va a hacer Que la blueprint Vaya más rápido De hecho No lo he comprobado Pero podría haber comprobado Que si lo pusiera De repente Fuera más rápido Vale No me deja Hacer No me Ah vale Ala 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 Vale No me funciona bien Porque le tengo que cambiar Los chips Mira Ven ¿Tienes tu scrunch? Uy todavía no he cogido la flecha Toma 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 Madre mía Un scrunch Si das Shift Clic derecho Nos metemos en la máquina Porque ya sabéis que todas las máquinas Que tienen una matching board O una dual board Tienen una placa base Entonces esta tiene dos cores Y las rams Entonces Las que me han salido por defecto No por defecto Sino las que yo usé Para fabricar el dual core Entonces a ti te van a salir de cuatro Lo cual es muy fuerte Te vienen aquí Entonces tengo que cambiar esto Para que se equilibre Poner un chip de dos O dos chips Que de hecho ya tengo uno Y este Pues debería ser O puedo poner otro chip Y ya está Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro Si de RAM hay solo uno Sí pero Tres chips Más uno de RAM Cuatro Más dos y dos Cuatro Ah vale Entonces creo que así Funcionaría guay Entonces no sé si así Iría más rápido O no No lo sé Tengo que investigar Cómo funciona esto Pero en el capítulo de cristal Muy importante Lo vais a tener Dentro de un día O dos días O lo tenéis ahí Vais a ver Las blueprints Del Calculation Module Porque van a ser muy importantes Y nos van a abrir Un montón de cosas Seguimos El Fermentation Que sirve para el compost Vale Esto El compost que saquemos Lo podemos poner En el Fermentation Y creo que podemos hacer algo Es que todo lo he estado mencionando En otros capítulos Pero ya se me va olvidando Y luego lo mismo El Fermentation Probablemente lo podamos poner Y sacar blueprints Y ya lo haremos Entonces el Fermentation Estaba ¿Dónde estaba? Aquí El Recycler Es capaz de procesar Casi toda la biomateria Lo que está muy bien Para las grandes cantidades Me he dado cuenta Que la descomposición del compost Produce gas inflamable Con la energía de esta nueva invención Puede hacer que sea útil Entonces Coges el compost Y lo fermentas En biogás Y pequeñas cantidades De polvo ¿Vale? Entonces si metemos Compost aquí Sacamos dos cosas Vale Y luego te pone Que el material Throughput Que no sé lo que es El material a través Del cual pongo Será mayor Cuando el stack Del compost Sea lleno Es decir Que si pongo 64 stacks De compost Me generará más gas O yo que sé En fin Que poco a poco Vamos aprendiendo Con la práctica Al final he aprendido Aquello ya Vale Gas turbine ¿No tendrás otro bloque Negro de esos? Por supuesto que sí Pero madre mía Pero no venió preparado Eso no lo has leído Ah bloque Había puesto Bloque de metal Pero era bloque de metal De color No el metal block Y si tuviera tinte negro Lo podría sacar yo Con la pistola de color Pero no lo tengo Nada Si ya tengo bloque ¿Para qué? Todas mis máquinas son negras Gas turbine Ya lo tenemos Tampoco me acuerdo Para qué era el gas turbine Yo no me acuerdo De nada Pero como para acordarse Si hay tantas cosas ya El gas turbine Ah El gas turbine Dice El biogas puede ser Efectivamente Convertido en neon En neon energy Mediante una turbina Entonces El gas que saquemos Con el fermentation Lo metemos aquí En el gas turbine Y generamos Neon energy O sea que todo Para el final Sacar neon energy ¿Vale? Ajá Entonces al final En lugar de necesitar lava Con compost Es decir con caca Sacamos neon energy ¿Qué te parece? Pues no sé Ecológico ¿No? Bien Ecológico Muy bien Muy bien O sea que podemos elegir O lava O neon energy Y por último Una large battery Escúchame que yo prefiero Ir al baño Que lo tengo al lado de casa Que ir al net A coger lava Sí La verdad es que sí Entonces tenemos Una large battery Que para enseñaros Una muestra Si yo pongo Mi large battery aquí Se empieza a cargar Y esa large battery La podremos utilizar En otras máquinas Probablemente La voy a cargar La mía Cárgala Cárgala Está chupando No veas como chupa energía Ahí está Y luego la podemos depositar En nuestro almacén de baterías Muy bien Zombie No te tires eructos ¿Cómo va tú este? Madre mía Lo que tarda ¿Todavía queda? Sí, sí, sí Todavía queda El de abajo ya me ha terminado Sí, el de abajo a mí también Estoy por ponerle Lo del calculation module Al otro Sinceramente Pues todavía queda Sí A ver Y se nos ha abierto Entiendo que algo por Las granadas Sí La granada de semillas Y ojo Las granadas que hay Ahí La de plasma La de Uf Como el otro día El fail Que le dispararía al cristal La bola de slime Y lo que te hace es ralentizarte No hacerte pequeño Porque había entendido mal Cuanta más slime pongas Hasta un máximo de tres Más grande es la explosión Sí Por cierto Vamos a ver si ha chupado lava esto Eso, eso Tenemos que investigarlo No No ha chupado Nada de lava creo Bueno, no sé No, es que creo que no A ver Creo que no ha chupado lava Mis generadores están No, un generador ya lo tengo vacío Este está vacío también O sea que está chupando esto Pero esto no se lo está pasando Está chupando Toda la neón de los generadores Efectivamente Muy mal me parece Pero no entiendo entonces Cómo conectar esto Chicos Sé que No ayudáis mucho en los comentarios Porque no sabréis del mod Pero si sabéis de conectores Nos vendría muy bien Para poder tener Esto encendido Porque al final Es que no entiendo Sí, no Hay algo que está raro Ahí que hay que mirar Claro Tiene lava La cuestión es que tiene lava ¿Por qué no sale Esa lava que tengo? Tendré que A lo mejor no la tengo que conectar Con un tubo de estos Pero es que sí Tiene que ser con eso Porque si no No entra Ya, es que No sé No sé Es raro Y lava hay Y le tengo en puesto 5 De RAM O sea que Debería funcionar Debería Pues no sé Estoy confuso Ahora tendré que volver A chupar lava Y meterse a los generadores Porque no me funciona Aquí el automatismo Es una pena Pues nada Se hizo la noche Excepto en tu lado Que tienes antorchas Ah, has visto Luego me decías Que antiguo todo Oye, pues me ha sobrado Un montón de cosas Yo no sé si he fabricado nada O madre mía Pues nada La voy a depositar Yo ya estaba Guardándolas todas En fin chicos Pues espero que os haya gustado mucho El capítulo de hoy Hemos avanzado algo Pero más avanzaremos En el que viene Con las nuevas blueprints Expandiremos nuestro escáner Así que no es lo verdad Es porque estará en el canal de Crystal Así que nada Crystal, muchas gracias Por haberte pasado Compañera del futuro No, no Gracias por pasarme No, yo estoy aquí siempre Y nada Un fuerte saludito Y nos vemos en el próximo Chao Adiós